... ...y yo... ...y yo... ...y yo... ...y yo the one that's making me strong... ...I'll be looking, looking for you... ...estamos en Edcordi, esta es la estación de tren de Durango... ...hoy hemos quedado, esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer... ...y queríamos venir aquí hasta la estación de Durango... ...porque aquí nos espera Bego, Bego es de Durango... ...bego Matamala, Begoña Matamala es de Durango... ...y hace 38 años fue la primera mujer que entró en Eusco Tren... ...a trabajar a nivel de raíl, con las agujas, fue maquinista... ...y en estos días tan importantes lo que nos interesa saber... ...es cómo vivió aquellos momentos donde entró en un mundo de hombres... ...era la única mujer y cómo ha superado eso... ...y saber también si ella considera que ha abierto camino para otras mujeres... ...vamos a ir a donde Bego, que está abajo en los andenes... ...nos espera ella, vamos a ver lo que nos cuenta... ...bueno, estamos no esperando al tren, parece que estamos esperando al tren... ...no es que nada mirando por el balcón cuando llega el tren... ...pero no, no nos ha traído ese motivo hoy aquí a la estación de Durango... ...hoy se espera tranquilidad, un día agradable, medio soleado... ...y estamos en buena compañía, porque estamos con Begoña Matamala... ...de Durango, duranguesa, pero queríamos... ...por eso de que esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer... ...el 8 de marzo, no es la primera vez que nos hacen la entrevista... ...la han hecho en muchos medios de comunicación... ...me comento ya hace unos días que tuve oportunidad de hablar con ella... ...que había aparecido en muchos medios de comunicación... ...porque había sido la primera maquinista de... ...no, la primera maquinista de no... ...no, fui la primera maquinista de... ...gracias, gracias por atendernos... ...vale, nada, bueno, no... ...yo cuando entré fui la primera especialista de estaciones y trenes... ...no, que íbamos guardabujas, ¿no? ...o sea, a pie de raíl estabas tú, ¿no? ...eso es, yo entré de abajo, de abajo del todo... ...en un mundo de hombres... ...eso es, en un mundo de hombres, no había ninguna mujer... ...yo me colé ahí en esa convocatoria... ...hace 38 años... ...hace 38 años... ...y, bueno, pues claro, era... ...era una empresa toda de hombres, ¿no? ...y además una plantilla bastante mayor... ...a punto de jubilarse... ...¿tú dos ya los tenías? ...yo tenía allí 23, 22... ...un jovecita... ...sí... ...entonces claro, allí aparezco y todos pues se quedaban... ...y lo que se quiere es... ...hombre es fuerza... ...y ahí esto, si esto es una muñeca, si esto... ...¿te hacías así o te hacías sentir así? ...no, la verdad es que nunca me sentí... ...a ver, yo era consciente... ...yo era consciente que en el ferrocarril... ...nunca se había visto una mujer... ...pues haciendo agujas, enganchando trenes... ...por los trenes anteriores, es que como... ...formábamos los correos y demás... ...entonces yo... ...o sea, lo entendía que llevaban razón, ¿no? ...pero... ...y bueno... ...largé tiempo... ...y que todo... ...tú sabías que te metías en un mundo de hombres... ...sí, yo tenía... ...¿a quién te gustaba? ...sí, yo venía de una oficina, de trabajar en una oficina... ...pero... ...bueno, también en aquella época había una pequeña crisis... ...y luego este taller, no sé si iba a durar mucho... ...pues me colé aquí... ...y aquí le veía futuro, porque yo bueno... ...ya, ya, ya... ...¿te gustaba el mundo del tren o hubiéramos un tema que te apasionara mucho? ...bueno, la verdad que nunca me lo había pensado... ...pero vi esa convocatoria y dije... ...venga, para adentro, ¿no? ...vamos a ver... ...si hay suerte... ...y una vez que estuve dentro... ...bueno... ...tampoco pensaba que me viniera a llamar, ¿eh? ...sinceramente... ...y cuando me llamaron... ...dije, ¿por qué no? ...venga... ...venga, para adentro... ...has sido valiente siempre... ...has sido una mujer valiente... ...sí, sí, no, no, yo siempre he tirado, ¿eh? ...para adelante, siempre... ...en eso, mira, yo... ...hombre, también tengo que estar contenta con mis compañeros... ...porque, sinceramente... ...pues bueno, me aceptaron muy bien... ...¿te facilitaron la tarea, te aceptaron bien...? ...sí, no, sí, a lo primero sí que... ...los típicos, gente, hombre, habían salido de una dictadura... ...hacía tres años y tal, era una gente... ...pero... ...era gente... ...pues ya mayor... ...y en el primer año me decían... ...muy, pues sí, mejor estarías en casa fregando y tal... ...y yo, no te preocupes, luego voy a fregar... ...y luego... ...pero al de un mes... ...estaba encantada con ellos, de verdad... ...yo creo que de... ...yo no les di importancia... ...ellos les dieron luego trabajar... ...y demás, y me decían... ...jo, ve, pues, ¿cómo se mueve? ...que... ...mira, había un jefe... ...de acuerdo de eso, había un jefe que decía... ...está, está, a los tres meses va a ir para casa... ...los tres meses de... ...y luego al de un mes decía... ...jo, pues sí es más trabajadora que vosotros... ...le decían los demás, o sea que... ...que había que hacer de todo, ¿no? ...la verdad que nunca... ...casi falta más maña o fuerza... ...yo creo que es maña... ...maña, ¿no? ...maña... ...pero tú que hacías concretamente... ...ah, pues yo cuando entré, pues, ¿qué hacía? ...mira, cambiábamos las agujas... ...las agujas que no funcionaban con la nieve, ¿no? ...luego hablábamos... ...no, hombre... ...ah, entonces eran manuales... ...manuales... ...las de las pesas... ...ah, en las de las pesas, sí, las de las pesas... ...las de las pesas... ...y... ...había que cambiar, ¿tienes que cambiar...? ...había que cambiar, pero bueno... ...¿dónde, en...? ...pues era, en la estación vieja, ¿te acuerdas en la playa de Villas? ...¿aquí, en Durango? ...sí, en Durango, en los talleres... ...sí, en los acá que vivía, aquí mismo en la estación... ...sí, sí, sí... ...entonces había que cambiar y demás... ...luego había que hacer también engrasar... ...bajar la barrera famosa de Scurdy... ...aquella que iba con el cable aquel... ...la engrasaba yo bien para que corriera bien... ...la ya se automatizó, pero al principio... ...eso, él, le daba más... ...tocó el paso al nivel de Scurdy... ...claro, aquella yo iba... ...como una polea, ¿sabes? ...y tú ibas subiéndola... ...a media hora, ¿no? ...un trabajo... ...no, entonces no pasaban a media hora, entonces... ...no, igual más también, ¿eh? ...me acuerdo, los correos aquellos... ...luego también había que montar, había que formar trenes... ...mercancelos, mercancías... ...pero bueno... ...la limpieza, que no había entonces contratas... ...entonces, la limpieza... ...y ahí está llegando... ...todo, vamos... ...¿qué tren ha llegado ahora, de Donosti? ...o de Bilbao... ...no, ahora va a llegar uno de Bilbao... ...que va para Donosti... ...y otro de Bilbao... ...de Donosti, que va para Dirección Bilbao... ...ahora tenemos un servicio... ...general... ...y cómo recuerdas aquellos tiempos... ...yo la verdad... ...mhm... ...ya, este año me jubilo... ...y... ...y yo en esta empresa he estado encantada... ...o sea, para mí... ...yo creo que es lo mejor que me ha podido tocar en esta vida... ...¿sí? ...sí, porque la verdad es que el trabajo siempre me ha ayudado... ...para solucionar mi... ...hombre, a ver, tengo 60 años... ...me voy a jubilar, no tenía que haber dicho la edad... ...pero bueno, no tengo ningún problema... ...no pasa nada, estás muy joven... ...no tengo ningún problema en decirlo... ...pues, como comprendrás... ...pues siempre tienes problemas en la vida... ...zancadillas que tienes que superar... ...y demás... ...y a mí el trabajo me ha sido... ...de verdad impresionante... ...la fuerza que me ha dado... ...soy una mujer... ...que ni he cogido bajas... ...ni he cogido bajas... ...justo cuando he tenido que ingresar... ...trabajar, irme a dar a luz a mis hijos... ...hasta el último día... ...entre los me dices igual... ...eh... ...pero no, tienes que decir que... ...me da una fuerza... ...impresionante el trabajo... ...siempre me he sentido... ...feliz en esta empresa...